muy buenas noches chicos si todo funciona bien el audio iluminación como pueden ver saltamos un poquito de calidad con el tema de los vídeos y bueno no sé cómo se estará llamando este vídeo pero vamos a hablar un poquito sin edición o eso espero sin mucha edición de corridos sobre lo que queremos hacer últimamente en el canal y bueno vamos a hablar sobre cosas personales vamos a hablar sobre la vida problemas sin llegar a los detalles puesto que podemos estar invadiendo la privacidad de otras personas y bueno más que nada vamos a reflexionar y contar un poco mi experiencia a lo largo de estos últimos días meses desde que empezó el año estuve en problemas estuve básicamente en un humor de un montón bueno básicamente vamos a ir iniciando si vuelvo a decir básicamente otra vez se termina el vídeo en los temas importantes vamos a primero a contextualizar los este es el orden del vídeo para los ansiosos primero los voy a les voy a explicar la situación después vamos a ir explicando un poquito de las consecuencias de esa situación una pequeña reflexión y por último vamos a proponer un plan que vamos a pasar a la acción este vídeo lo estoy grabando no me acuerdo qué fecha es pero bueno aquí no no lo voy a poner acá porque no voy a editar nada estoy un poco conflictuado no sé no estoy de tan buen humor como si me pueden ver un poco no sé diferente a otros vídeos esto es un vídeo un poquito más serio pero es muy interesante porque aquí vamos a hablar de problemas y vamos a hablar de alternativas soluciones y a lo mejor esto les puede servir de motivación para intentarlo por ustedes mismos porque qué es lo que vamos a hacer en resumidas cuentas yo hace unos aproximadamente dos meses terminé una relación de casi dos años y bueno este esta relación ubican que casi dos años es como que acostumbrarse y fue un baldazo de agua fría la verdad que me siento bastante mal por los cuales como consecuencia esa es la situación como consecuencias tuve que seguir adelante bueno porque no hay más qué pasó lo que pasó es que trate de no pensar mucho en eso trate de no seguir mucho como que no tirarme al muere pero pero trate de distraerme cosa de que siento que me salió sumamente mal les voy a explicar por qué por qué decidí hacer este vídeo porque decidí tomar las decisiones que voy a tomar y si bien no es como que wow lo más extremo del mundo este tipo está loco sino wow este sus problemas son súper jodidos realmente esto es por lo que pasamos la mayoría de las personas y simplemente que algunas otras personas no saben ni tienen las herramientas de cómo solucionarlo o qué cosas podrían hacer realmente porque estuvimos avanzando en la universidad recientemente mucho sobre la inteligencia emocional saber este reforzar tus carencias y tus actitudes si bien yo salí de esta relación aprendiendo mucho realmente fue puedo decir abiertamente que fue la mejor relación que he tenido hasta ahora en toda mi vida en cuestión de aprendizaje experiencias y bueno y llegó a su final y toca salir adelante qué significa salir adelante no volver a comportamientos del pasado se supone que tienes que hacerlo mejor tienes que aprender y tratar de pasar como que a un siguiente nivel de entendimiento acerca de cómo te relacionas con las personas también te añade filtros y bueno vamos a tratar de ser lo más real que podamos vamos unos 4 minutos de vídeo ya una vez explicada la situación que pasó que me pasó honestamente puedo decir que me empecé a sobre estimular empecé a desarrollar muy malos hábitos por los cuales me di cuenta ese día que salí y volví a la casa de mi abuela a dormir sobre todo con el scrolling o bien llamado a estar en redes sociales ustedes saben que yo soy un creador de contenido que sube tiktoks su contenido a instagram estaba muy activo en facebook y bueno en todas las redes sociales posibles esto me generó una dependencia como hasta estilo de tic que no me gustó para nada lo tenía como bien automático y estuve perdiendo muchísimo muchísimo sin pregunta si se preguntan que estoy viendo tanto acá abajo es que tengo un poquito los el esquema del vídeo ok ahí me saltó una notificación de batería espero que no se haya cortado el vídeo si en teoría sigue grabando que vamos a hacer tenemos este esquema de vídeo que yo ordené las ideas para que ustedes no pierdan mucho tiempo me puedan escuchar en orden claro con buena iluminación y primero ya pasamos acerca de hablar sobre la productividad perdí mucha productividad atención y felicidad últimamente no estado siendo para nada feliz como es de esperarse que después de cualquier rompimiento pero tenemos como segundo segundo ya lo arreglamos tercero aclarar y poner en contraste y que esto sirve para muchos como ayuda de que realmente no es necesario ahogarse en un vaso de agua hay problemas realmente serios allá afuera en la calle y como comunicador siempre nos dicen esto en la universidad como comunicador tienes que ser consciente de la gravedad en cómo interpretas ciertas cosas entonces les soy sincero no me voy a morir pero hay que abarcar lo digamos hay que resolverlo y que tenemos que hacer tomar en cuenta de que este problema tiene que salir por algún lado tiene que o sea si bien depende de nosotros cómo vamos a manejar este problema y como punto número tres eso ya fue el punto número cuatro muy importante agradecer y reconocer todos los privilegios y todos todas las hermosas personas que tengo alrededor de mi vida tengo la suerte de tener todavía mi madre con vida estar en una casa con un buen techo este no me falta la comida esto es muy importante reconocer en mi abuela mi tía tengo tengo familia que me quiere me apoya tengo amigos que están siempre ahí para mí y se podría decir que no soy una persona sola siempre he sido muy sociable y es muy importante reconocer eso antes de seguir hablando porque esto no es un vídeo de hay pobrecito pobrecito ok y simplemente es como un análisis y es una especie de reto una especie de actividad que voy a compartir con ustedes acerca de que una especie de ayuno de dopamina ustedes ya seguramente algunos de ustedes ya sabrá por dónde va a este vídeo porque porque bueno terminas una relación y ya estás como que muy acostumbrado o sea toda tu vida estaba muy acostumbrada recuerdas un montón de cosas por cada esquina de santa cruz de la sierra y que bueno es mi ciudad para los que no por si tenemos ahí alguien viendo de otro lado y bueno eso te genera un caos totalmente que vamos a hacer al respecto sufrir sí o sea es como totalmente natural extrañar no estoy cancelando para nada mis emociones simplemente quiero saber gestionarlas y bueno yo soy una persona muy muy que le gusta hacer mucho los vídeos entonces yo veo como compromiso grabar esto para tratar de hacerlo de la mejor manera posible ok y una vez agradecimos esto vamos a contarles el plan a realizar sin ir muchas vueltas vamos a hacer distintas cosas vamos a borrar todas las redes sociales no las cuentas como tal sino que la interacción vamos a cortar totalmente las aplicaciones como tiktok facebook instagram y vamos a dejar netamente cosas que nos ayuden a crear contenido y vamos a mantener una comunicación como mediante este canal mediante este canal de difusión ustedes pueden sentirse libres de comentar lo que ustedes gusten yo simplemente voy a estar haciendo lo siguiente vamos a aprender en este canal si bien vamos a estar subiendo rutinas normalmente a lo mejor me ven muchísimo más activo vamos a aprender de este libro este libro que me regaló mi hermano para navidad las 12 reglas para vivir un antídoto del caos como pueden ver ya lo empecé y vamos a estar hablando un poquito sobre sobre cómo afrontar esto del caos porque estas normas sociales se les atribuye como un orden esto es una secuencia no este pasan los meses y se supone que todo tiene que ir normal hasta que poco algo pasa y ya no está todo normal ahora está todo mal y necesitamos saber cómo afrontar este tipo de cosas entonces voy a estar voy a dar la tarea de leer este libro yo no tengo hábito de lectura pero vamos a hacerlo y espero que si generamos un hábito de lectura y les voy a ir compartiendo cosas que voy aprendiendo a medida que vamos avanzando en los blogs en las próximas rutinas en un contenido un poquito variado la verdad pero sobre todo informativo ese es el plan yo sé muy bien que salirme de todas las redes sociales es muy contraproducente para mí como creador de contenido puesto que si bien no tienes actividad hay redes sociales que te castigan y no te recomiendan pero hasta este punto me interesa más mi bienestar personal que que ciertas estadísticas y demás cosas igual este vídeo no es para nada como que alguien que cualquiera lo vería es algo bastante personal y muy bien este es el plan ahora vamos a ya reconocimos que la desconexión es contraproducente vamos a pasar a la motivación y objetivos con este cambio o periodo además de una desintoxicación además de tratar de salir de malos hábitos en los que me he metido vamos a tratar de agarrar un poquito más soltura en el canal quizá este este formato de vídeo es lo que más me fascina me gusta es un formato más largo te puedes expresar mejor y bueno ese sería el tema yo pensé que iba a decir malas palabras ahora pero no aquí dice dar un aviso de malas palabras estoy tratando de ser lo más formal posible en este vídeo tiene que ser una prueba de que yo no soy ningún experto en gestionar este tipo de cosas en hacer esto porque está un canal de calistenia verdad pero esto que les sirva de motivación a ustedes para que si en algún momento están pasando por esta situación una situación similar tengan en cuenta los pasos tengan en cuenta que hay cierta existe una salida podemos llegar a un consenso con nosotros mismos vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos una desconexión total de todas las redes sociales vamos a tratar de comunicarnos por a través netamente a través de este medio y bueno de manera personal a mis amigos decirle que siempre van a tener en whatsapp ahí que bueno por temas de universidad no puedo no puedo desconectarme al 100 100% vamos a tratar de escuchar menos música y vamos a ir a lo largo de los vídeos compartiendo un poco de cómo en qué consiste este ayuno de dopamina y en qué nos podría beneficiar sobre todo al canal porque porque bueno podría aumentar nuestra productividad podría aumentar nuestros niveles de felicidad y luego ya volver con toda la actitud a los canales vamos a dar un pequeño aviso a las personas que se estén quedando a este vídeo en octubre señores esto ya modo youtuber en octubre vamos a tener una competencia en oro que va a estar espectacular tenemos jueces internacionales los chicos de oro de verdad que la están partiendo con la organización del evento entonces tenemos mucho mucho tiempo para entrenar de nivel a nivel atleta así que bueno les recomiendo ir metiéndole a eso se acabó el esquema eso es todo el vídeo eso es todo lo que vamos a ir compartiéndoles el día de hoy vamos a vamos a ir leyendo esto vamos a ir estando un poquito más activos en el canal muchas gracias a las personas que van a apoyarme en en esta iniciativa vamos a probar a ver qué tal y si es que bueno falla algo no pasa nada estamos para intentar los animo a que si en algún momento están pasando por algo así o sienten que necesitan algo como una desconexión los animo a hacerlo vamos a ver cómo es el desarrollo de esto y nada espero que les haya gustado el vídeo no sé cómo despedir esto nos vemos